Año del 99 Yo les cantaré el corrido Con ese llanto en los ojos Era un sábado en la tarde Entre las siete y las ocho Estaban haciendo un trato De ese polvo tan valioso Eran tres los bajadores Que a Dulce querían bajar Con uno nueve de quince Le empiezan a disparar Pegándole por la espalda Sin darle oportunidad Ahí le va familia Lenes Que todavía lo recordamos Como si estuviera vivo Y arriba la guanueva Sinaloiga El dulce haberse hierido Siempre su escuadra arrancó Con una cuarenta y cinco Por delante lo mandó Pero por su mala suerte El parque se le acabó Vuela, vuela, palomita Vuela por todos los mares Si llegas a Sinaloa Al rancho de Bacamacari Ahí descansa Javier Al ladito de su padre Al ladito de su padre A 아�ウェal Al ladito de su padre Vuela, 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 vuela Así no